¿Qué pretendes tú conmigo? No, o sea, lo que yo entiendo, que como volvió M a Alexienda, que volviste M a no sé quién más. O sea, ¿tú pretendes volverme M a mí también? La respuesta políticamente correcta es, quiero mostrarte frente a la audiencia de una manera desinhibida como en ninguna otra entrevista he estado. Y la respuesta sincera es, te voy a volver mierda.